Naciones Unidas, F. Guión y más de 7000 personas forman parte de la caravana de migrantes centroamericanos que avanza rumbo a Estados Unidos, según una estimación ofrecida hoy por Naciones Unidas. Migrantes hondureños subnaveículos que se encuentran en el camino para continuar otro tramo del territorio mexicano rumbo a su objetivo principal, Estados Unidos, tras haber pasado la noche en la ciudad de Tapachula, en Chiapas. F. Personal de la Cruz Roja entrega agua a migrantes hondureños que continúan recorriendo otro tramo del territorio mexicano rumbo a su objetivo principal, Estados Unidos, tras haber pasado la noche en la ciudad de Tapachula, en Chiapas. F. Migrantes hondureños subnaveículos que se encuentran en el camino para continuar otro tramo del territorio mexicano rumbo a su objetivo principal, Estados Unidos, tras haber pasado la noche en la ciudad de Tapachula, en Chiapas. F. La caravana de migrantes hondureños continuó a su camino rumbo al municipio de Huxtla, Chiapas. F. Notimex la caravana de migrantes hondureños continuó a su camino rumbo al municipio de Huxtla, Chiapas. F. Notimex en este momento, se estima que la caravana incluye a 7.233 personas, muchas de las cuales tienen intención de continuar marchando hacia el norte, dijo el portavoz Faranak durante la conferencia de prensa diaria de la ONU. F. Los datos proceden de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que junto a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, está trabajando sobre el terreno para asistir e informar a los migrantes. A. Dijo que, según la OIM, un gran número de personas están entrando hoy en México, y probablemente se quedarán en ese país durante un largo periodo de tiempo. F. Según el portavoz, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estuvo en contacto durante este fin de semana con varios líderes para abordar la cuestión de la caravana, y le subrayó la necesidad de que los países trabajen con la OIM y ACNUR. F. La Agencia para los Refugiados ha enviado un equipo de emergencia al sur de México, donde cuenta ahora con 32 personas, y tiene previsto seguir reforzando su presencia para asegurar que los migrantes tienen información correcta sobre el sistema de asilo, apoyo legal y ayuda humanitaria. F. Guterres, según dijo ACNUR, considera que la situación debe gestionarse de acuerdo con la ley internacional, y respetando el derecho de los estados a gestionar sus fronteras, y a través de una cooperación entre los países involucrados. F. El jefe de Naciones Unidas tiene previsto reunirse mañana en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien el pasado viernes viajó a México para abordar la cuestión. F. La caravana de migrantes hondureños que se dirige a la frontera con Estados Unidos llegó este domingo a la ciudad mexicana de Tapachula, mientras las autoridades de migración les instan a regularizar su estatus legal. F. A menos 2.000 miembros de la caravana que lograron superar las exigencias migratorias impuestas por México salieron del paso fronterizo de Ciudad Hidalgo, México, para una jornada a pie de unos 40 kilómetros hasta Tapachula, donde pernoctarán. F. El objetivo es alcanzar la frontera de México con Estados Unidos, lo que supone un recorrido de 2.000 kilómetros hacia la zona noreste o de casi 4.000 kilómetros. F. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que el total de migrantes llegados a la frontera sur del país ha sido de alrededor de 4.500. F. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que el total de migrantes ha sido de alrededor de 1.000 kilómetros.